¡Vámonos a la escándala! ¡Qué escándala! ¡Qué escándala! ¡Y ya llegó Miguel! ¡Qué escándala! ¡Qué escándala! ¡Y el chino está con él! ¡Qué escándala! ¡Qué escándala! ¡Ya llegó Miguel de donde andaba! ¡Feliz! Fíjense que Andrés García ahora sí que arroja mucho material en su canal de YouTube. Sí. Porque ahora reveló que tuvo dos novias en la misma película y que ese mismo día también tuvo que ver... Quería, 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 porque se quedó como el perro del asunto. Con cuidado, con cuidado. En esta película, el sexólogo, están dos de las mujeres más bellas del mundo de aquella época. Una era Amparo Muñoz, Ex Miss Universo, una mujer bellísima. Y ya van a ver las escenas con ella. Y la otra, Grace Renate. Una vedette que era un bombón. Una verdadera belleza. Y ya verán, si no tengo razón, ahorita que las vean. Pero les quiero contar una anécdota que me pasó con ellas. Yo les echaba los perros a las dos. Y ahí andaban ellas, pues esquivando, como se daban cuenta que... Que yo andaba queriendo dobletear. Por fin consigo que Amparo me acepte y me diga... Este... Bueno, nos vemos en mi recámara, nos vemos allá arriba. Bueno, allá te veo en tu recámara, le doy la llave. Y yo estaba ya emocionado a mil por hora, como burro manadero. Y ya llego y empezamos a platicar y acariciarnos y etc. Cuando en eso entra Grace Renate. Se me había olvidado que la había citado a la misma hora. Fíjense, si andaba yo... Y me encuentra con Amparo. Entonces dice, yo por eso no quería yo salir contigo. Porque no tienes llenadero con las mujeres. Así es que conmigo no cuentas y se salió. Y entonces Amparo, que ya estaba conmigo en la cama. Me dicen, pues conmigo tampoco, se viste y se va. Y me dejan ahí, ahora sí que como el perro de las dos tortas. Ahora sí que como dicen en mi pueblo, se le juntó lo lavado con lo planchado. Oye, es que cuando estás en la posición que eres un hombre tremendamente galán, guapo. ¡Cachondo! Y que todo... Dilo como es. Y que todo el mundo que quiere contigo se te hace fácil. Pero eso no le da el derecho de engañar a dos mujeres. Oye, a ver. ¡Sinvergüenza! O sea, nada más lo cuentas y como... ¿Qué querías? Que estuviera chillando. Espérate. Pues al final de cuentas, no hizo nada. Pero Kike, ¿verdad que digo? Nosotros somos galanes y se nos han juntado de repente. ¿Qué haces? La misma hora, el mismo día. También a nosotros se nos han juntado, me vea, Miguel. No lo dudes. Pero las deudas. Qué guapo, pero no se lo perdonaste. Esto fue... ¡Qué escándalo! Gracias, Miguelito, por la escándalo.